En Minnesota, el 12 de marzo de 2012, Ricky Rubio será intervenido el miércoles de su lesión. Ricky Rubio se perderá los Juegos Olímpicos por su lesión. Se lesionó cuando jugaba un partido contra los Vegas. El base español de Minnesota, Timberwolves, Ricky Rubio, será operado este miércoles para reconstruir su rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda que sufrió el pasado viernes por un choque con Kobe Bryant en el dueno entre Minnesota y Lakers, en el cual se decidió en favor de los angelinos precisamente en esa acción. Según ha confirmado la franquicia de Minneapolis, que se perderá lo que resta de la temporada y muy posible que los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Este informativo está hecho por Gabriel Baraguer.